El Mosquetón, el Mosquetón, y Calle 7 ya tiene un millón, y Calle 7 ya tiene un millón. Realmente el canto no se me da, pero toda la felicidad y el cariño por supuesto que sí. Es por eso que quiero mandar este saludo muy pero muy especial para todas y cada una de las personas que en este preciso momento nos están viendo. A todos mis gladiadores, mis sobris, que día a día luchan por cumplir sus sueños. A toda la familia de Calle 7 que trata de dar el mejor entretenimiento para toda la familia boliviana. Y por supuesto, un agradecimiento especial es para ti, 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 para el un millón. Tengo a las redes sociales y siendo parte de esta gran familia, poniéndole me gusta a cada una de nuestras. No bailan en el micro, no bailan en la abuela. En el programa número... El Mosquetón, el Mosquetón. Con esa energía, ocurrencias y absolutamente todo lo que nosotros tenemos para entregarles de... Si no sabes... Estoy haciendo caso al doctor desde casita y en recuperación. Les quiero mandar un saludo muy especial y muchos besos por muchísimas metas más que cumpla la familia de Calle 7 con amor, la tía Elo. La de rojo, también la de amarilla.